Las declaraciones fueron ofrecidas por los residentes de la urbanización Piantini de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Aseguran es deplorable la condición de sus calles. Pedirle a ellos que nos sigan ayudando con su generosidad para ver si nuestros caminos se siguen arreglando. Como ustedes ven, miren que bonito es estar sin el lodo, ese lodo amarillo que teníamos. Y como faltan tantas calles por arreglar, queremos que por favor nos sigan apoyando. Pedirle a la vez que hay unos tramos, unos pedazos de calle que todavía están sin hacer porque no encontraron patrocinio. Ahora la comunidad está en condiciones de que si el alcalde le ayuda un poco, continuar arreglando los pedazos que faltan. Hacen un llamado a las autoridades locales para ir en su auxilio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Suscríbete al canal!